Estamos de regreso esta noche y vámonos rapidito con nuestro primer tiro al blanco. Así es que nos acompaña Pablo Fernando Navapiña, vecino de Metepec. Pablo, buenas noches. Muy buenas noches. Ya que habéis estado aquí en este foro de Juego de Manos, te damos nuevamente la bienvenida. Y nuevamente el gusto de estar con todos ustedes y con la audiencia que nos permite estar con ellos. Y es que hemos visto una medida novedosa que implementaste a través de las redes sociales para que los habitantes identificaran sus daches y los decoren o los identifiquen para que les den vida. Pero para que nos platicas tú, ¿de qué se trata y cómo surge esa iniciativa? Mira, la iniciativa es sencilla, tunea tu bache, es un término hoy muy utilizado por quienes manejamos las redes sociales. Y surge de una manera también muy simple. Yo creo que todos hemos caído en esta ciudad o en las ciudades de este estado y del país en un bache. Y precisamente el día domingo yo caí en un bache gigantesco de los muchos que hay. Y decidí tomar la iniciativa de crear una forma creativa, organizada, en donde la ciudadanía se manifieste de manera pues también responsable en esta iniciativa que se llama tunea tu bache. Los baches no se van a terminar. Pero ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes para que el público vea, ¿verdad? Qué tan creativos son los que tunean baches, ¿no? Y además me sorprendió mucho a mí la del militar ahí en su trinchera. Muy padre, ¿no? Todo el rollo, ¿no? Sin embargo, amigo, se ve que hay las redes sociales, sí te ayudaron a transformar esta parte, pero ya físicamente, ¿cuánta gente verdaderamente pudo participar en ese tipo de ejercicios? ¿Cuántos se han animado? ¿Tú cuántos has detectado que están en esa problemática? Mira, la verdad es que ha sido una iniciativa que ha sido recogida muy bien por la ciudadanía y ya hoy recibo mensajes o comunicaciones de que quieren tunear su bache. La participación de los medios de comunicación también ha sido decisiva, quienes han sumado a este proyecto. Y fundamentalmente, la autoridad, quien es responsable de darnos un servicio eficaz en ese sentido. Efectivamente, bien lo dices, no se van a acabar los baches, pero la intención es de que cada vez hagamos cada quien su parte. Uno manifestándose o oponiéndose a las medidas que toma el ayuntamiento. Y por otro lado, la autoridad, quien tiene la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones. Yo quiero comentar que en el noticiario nos sumamos a la campaña. Desde un principio dijimos que no era una campaña nuestra, pero que nos sumábamos. Y yo quiero decirte que en los últimos dos días hemos recibido ya de parte de ayuntamientos fotografías de los trabajos que ya están haciendo en los baches inclusive tuneados. Uno de ellos era este que veíamos, en donde ya lo taparon. Toluca me acaba de contestar con varias fotografías en la zona de Capulcita. Ahora me dice, ya, nosotros cumplimos. Y también es parte del objetivo, ¿no? Que en medio de cualquier circunstancia, las autoridades respondan lo más rápido posible. Así es. Mira, Metepec tiene 70.43 kilómetros cuadrados de superficie. Prácticamente todo ya es una zona urbana, ya no tenemos otro tipo de terrenos. Entonces, ya hoy hay muchas avenidas. Y lamentablemente la autoridad, por hacer otro tipo de obras, suntuosas o innecesarias, descuida la que ya hay como es la existencia de una calle. Entonces, es muy importante que la autoridad se responsabilice. Y para eso estamos también la ciudadanía. Para que de manera organizada, propositiva y creativa, pues le ayudemos manifestándonos de esta manera. Oye, Pablo, de los baches que han tuneado, ¿cuánto tiempo duran? Porque la idea no es que quede todo el municipio decorado con los baches, sino que haya celeridad de parte del gobierno municipal para taparlos. Y yo difiero, eso de que los baches nunca se van a acabar, pues un gobierno bien llevado tiene que darle mantenimiento a las avenidas, a modo de que en temporada de lluvias... ¿Por algún motivo no hay? Pues no se desgrane todo el pavimento, ¿no? Son cuestiones de programación, de ejecución, de calidad. Porque en temporada de lluvias, incluso en... Pues todos los municipios requieren asfalto, y a veces ni las asfaltadoras se dan abasto para atender la demanda que tienen después de la temporada de lluvias. Entonces, por un lado eso, ¿cuánto tiempo les dura un bache tuneado, que lo tapan, y cuál es la solución de fondo? Mira, el primer bache que fue en donde pusimos el soldado, que es iniciativa de un servidor, al otro día ya estaba tapado. Y de los otros que hemos visto, me entero que ayer en Imponavit, San Francisco, ya estaban tapados los que tuneamos. No se trata de tunear todos los baches, sino de tomar un ejemplo para que la autoridad sepa en dónde existe este problema, que insisto, es en todo el municipio y en todos los municipios de este estado. Hay una manera pacífica de hacer las cosas, de demandar este servicio a través del tuneo, sin embargo, ayer el alcalde, Juan Pedroso, justificaba que las lluvias eran la problemática que ellos tenían, y por otro lado, mencionaba que había invertido 3 millones de pesos en atender el mantenimiento de baches. Es razonable lo que estamos hablando, o sea, 3 millones de pesos, y digo, yo he circulado a Metepec mucho en los últimos días, y te aseguro que no veo un solo bache tapado, alguien que diga, ayer pasé y este ya no estaba, antierpase y este ya no está, o sea, no sigues pasando a diario, a diario, a diario, y el bache persiste, ¿no? Yo coincido con esa opinión, Javier, existen teléfonos en donde puedes manifestarte como ciudadano, pero nunca nos atienden, la verdad es que sigue ahí el bache, y siguen los problemas de otra naturaleza, digo, tendrán su razón las autoridades para justificar lo que hacen, y yo creo que también hay formas de manifestarnos, ustedes me han tenido aquí en este programa, me han dado la oportunidad de aquí expresarme, y yo creo que la forma como hoy estamos planteando, participa en Tunia Tu Bache, es una invitación a la ciudadanía, pues es para que de forma creativa, de forma organizada, y sobre todo en donde podamos manifestarnos, con nuestras autoridades en este programa, y en otros que habremos de convocar, pues sea para el beneficio de la gente, y que resuelva la autoridad, la problemática. Pablo, tú has sido un personaje, un vecino de Metepec, que también has sido crítico del sistema político, ¿qué decirle a aquellos sectores, que yo creo que no tardan en decir, que esto tiene algún interés específico, ligado a la política, o ligado a la crítica partidista? ¿Qué tenés que decirles? Porque no tardan, ¿eh? Sí, no, y estamos conscientes de eso, yo lo único que puedo decir es que, el hábito no hace al monje, la decisión de participar en política de un servidor, ha sido precisamente por estas necesidades, que colectivamente, que en la ciudadanía existen, y eso es lo que me lleva a la política, es ahora, desde la ciudadanía, donde estoy, donde pertenezco, y donde pertenecemos todos, es que surgen esas iniciativas, pero no son estrictamente por cuestiones políticas, sino son por esta, yo siempre le digo a la gente, sobre todo a los jóvenes, la fibra social que debe de tener todo político, pero que no todos tienen. Claro. Pero es que además, si los ciudadanos no toman la calle, si no reclaman el derecho, pues vamos a seguir en el mismo lugar. ¿Hay alguna otra iniciativa social? Porque esta, a mí me parece que, que siente un precedente, puede ser incómodo, pero lo incómodo es finalmente lo que mueve a los actores políticos, si están en la zona de confort, nada va a cambiar. ¿Qué más viene? Mira, vamos a seguir tratando de encontrar la mejor manera para invitar a la ciudadanía a participar desde la sociedad, y cumplir con la parte que nos corresponde para que estos problemas se solucionen. Pero también es muy importante mencionarles y mencionarles a nuestra audiencia, que el día, los primeros días de enero del próximo año, habré de, junto con especialistas en el tema de desarrollo urbano, Oscar, crear una iniciativa de ley, que habremos de presentar en nuestra calidad de ciudadanos, una iniciativa que contenga esta opinión de los especialistas, a fin de que las autoridades, tanto municipales como estatales, mantengan la infraestructura urbana que ya tienen nuestras ciudades. Puede ocurrirsele cualquier cosa a algún presidente municipal, ahora que van a entrar en funciones el próximo año, pero desafortunadamente, a lo mejor, no mantienen la infraestructura que existe en estos momentos, lo cual es en detrimento de nuestra propia convivencia social. ¿Te refieres a los foros para integrar el plan de desarrollo, el plan de gobierno de Metepec, o es un ejercicio independiente? Es un ejercicio independiente que estamos creando con especialistas en materia de desarrollo urbano. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado, y pues ojalá que la iniciativa... ¿Cuándo es la premiación? ¿Cuándo se acaba el asunto? Yo creo que podríamos hacerlo inclusive aquí, en el programa de la televisión. Y quiero comentarles que un también compañero del IDES, no necesariamente periodísticas, pero sí de denuncia, Mario Camacho... Muy activo además, por cierto. Muy activo también en redes sociales. Mario Camacho, de Toluca, se ofreció, ayer lo dimos a conocer en el noticiario, y hoy me mandó un mensaje, en regalar mochilas para los mejores baches, o para los baches mejor tuneados, artísticos, bellos. Entonces, ¿les parece aquí que regalemos los tres primeros? Claro, hay que invitar a la ciudadanía que participe, que manden sus fotos, o sea, a través de la red social, y cómo tunearon su bache, ¿no? Hay tantas formas tan novedosas, que exhiben de una manera muy lúdica, pues lo que está dejando de ser la punta... Sí, en mi calle hay como... En cualquiera. Ponte ya tus llaves, amigo, a lo mejor te ganas tres mochilas. Mira, con que te ganes una mochila, no tres, pero que hagas un buen trabajo de tuneo. Bueno, por lo menos que ya no, cuando pasen mi coche, no... Solo porque no sé dónde vive el actual presidente municipal, pero sí sé dónde vive el próximo, y afuera de tu casa hay un bache gigante. ¿Y ahí quiere tenerlo? Sí. ¿Me invitas, le tocas la puerta? ¿Por qué no me invitas a tunear ese bache, eh? Estoy invitado a él, estoy invitado a él y está invitado a toda la ciudadanía, que esta iniciativa que toman los medios, que toma la ciudadanía fundamentalmente, la hagan suya, y bienvenido, que sea... tunear ese bache para que se tape. Muy bien. Gracias nuevamente, Pablo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Amigos, pues vamos a la pausa. O sea, yo creo que nos deja una buena lección este bloque. La energía social, lo que vamos a hacer por cambiar nuestro entorno, por llamar la atención de la autoridad, nunca va a ser en vano. Vamos a la publicidad y regresamos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina